Los líberes de varios países muestran su preocupación ante el anuncio de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico. El presidente electo estadounidense que prometió hacerlo durante su campaña calificó el Tratado de Potencial Desastre en el vídeo divulgado con algunas de las reformas que quiere llevar a cabo en el comienzo de su mandato. El primer ministro japonés Shinzo Abe reaccionaba así a los planes de Trump. El TPP no tiene sentido sin Estados Unidos. El equilibrio fundamental de ventajas comerciales se vendría abajo y renegociarlo de la misma forma resulta imposible. Mientras tanto, el gobierno chino ha mostrado su apoyo a una mayor integración económica en la región Asia-Pacífico. Esperamos que los tratados ayuden a mantener el vigente sistema comercial multilateral. Esperamos que todos los acuerdos se refuercen entre ellos, en lugar de debilitarse. El primer ministro australiano hablaba de los beneficios que puede aportar el Tratado al país. El señor Trump y su nuevo Congreso tendrán que tomar sus propias decisiones en interés de Estados Unidos. Eso es lo que tienen que hacer, pero está claro que desde el punto de vista de Australia, obtener un mayor acceso para las exportaciones australianas a los grandes mercados es realmente de nuestro interés. Evidentemente se producirían más y mejores puestos de trabajo y un mayor crecimiento económico en Australia.